Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que sujetos armados aprovechan el tráfico que se registra en la delegación Quajimalpa, para asaltar a los automovilistas. De acuerdo con usuarios de Facebook, los hechos, en los que un grupo de jóvenes armados amagan a conductores y los despojan de sus pertenencias, tuvieron lugar la noche del 30 de julio en la avenida Veracruz, de la Colonia Contadero. Así se vivió esta tarde a las 23 de HRS del lunes 30 de julio, en la Colonia Contadero del Quajimalpa a plena luz del día, 5 delincuentes a mano armada asaltando a todos los automóviles que se encontraban varados. Uno de los asaltados es mi novio del coche blanco gracias a Dios estos desgraciados no le hicieron daño, SIG. Es el mensaje que acompaña al video publicado por una joven a través de su cuenta de Facebook. Vecinos de la zona destacan que en lo que va de la semana se registran tres casos similares. Más noticias en MSN capturan a responsable de la desaparición de tres italianos, video de Excelsioras Click para ver el video completo volver a reproducir video siguiente Moren impugna elecciones al Senado en Nuevo León La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aceptó dos impugnaciones en contra de la elección a senador de Nuevo León. de eso en el manejo del fideicomiso por los demás. Para más información entra www.youtube.com barra Excelsior. Excelsior plan de austeridad de Morena en el Senado comprende recorte de 100 altos mandos Martí Batres Guadarrama, senador electo de Morena, reafirmó su planteamiento de un programa de austeridad republicana en la cámara alta en la que planteó el recorte 100 mandos altos, reducir sus salarios y eliminar privilegios, que permitiría un ahorro de 45.9% de lo que hoy cuesta esa estructura. Para más información entra. www.youtube.com barra Excelsior. Excelsior un cancelar 0041 configuración desactivado HDHQSD lo capturan a responsable de la desaparición de tres italianos. Excelsior. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo que mirar. Próximamente Morena impugna elecciones al Senado en Nuevo León. Excelsior 2018. Tribunal electoral crea comisión especial para analizar multa por fideicomiso de Morena. Excelsior 255. Plan de austeridad de Morena en el Senado comprende recorte de 100 altos mandos. Excelsior 218. Matan a tiros a automovilista en Coyoacán por conflicto vial. Excelsior 1. 44. México es el país de América Latina con mayor número de perros callejeros. Excelsior 4. Valé clásico. En los cruceros de la CDMX Excelsior 2. 46. Pac-Man cumple 38 años desde su lanzamiento Excelsior 1. 55. ¿Cuánto pasan los mexicanos revisando sus redes? Excelsior 2. 1. Se cumplen dos meses del asesinato de Héctor González. Excelsior 3. 52. Detienen al director de escuela normal de Maktumaktsa, Chiapas. Excelsior 1. 38. Suman 16 muertos en Indonesia por sismo. Excelsior 0. 55. Tifon Hongari toca tierra y deja al menos 16 heridos en Japón. Excelsior 0. 58. Miles abandonan sus casas por incendios en California. Excelsior 0. 55. Plantea Marco Cortés reducir gasto corriente federal. Excelsior 1. 8. Peña Nieto toma vacaciones, retoma actividades. 4 de agosto. Excelsior 1. 52. Marchas y caos vial en la Ciudad de México. Excelsior 3. 55. Siguiente. 5 de agosto. Siguiente. 21. 28. 32. 33. 32. 33.